bienvenidos amigos creativos cómo están les doy la bienvenida y vengo a hacerles una pregunta qué les parece si empiezo a hacer contenido de adobe illustrator seguramente a muchos de ustedes que son diseñadores o interesados en el arte digital o tal vez curiosos digamos por todo el mundo creativo o digital pueda llegar a interesarles así que si les parece con el material de photoshop que vengo trabajando siempre que es lo que más me encanta podríamos agregarle un poco de salsa un poco unas pizcas de sabor con illustrator y empezar a empezar a crear un poco de piezas con este programa que es una de las herramientas fundamentales y fundacionales para todo diseñador yo las uso constantemente y nada preguntarles preguntarles saber qué qué dicen qué opinan me interesan sus comentarios ahí las manitos arriba los comentarios las suscripciones todo eso me sirve a mí para entender de que realmente les interesa y quieren y si es así manos a la obra así que simplemente háganmelo saber y comenzamos porque no si a lo que venimos haciendo con photoshop que hay un montón todavía para ver podemos agregar este de illustrator como para me echar un poquito yo creo que el condimento a mí me gusta mucho la pimienta mucho te lo juro cuando como no sé cualquier salsa le meto así pimienta pimienta a más no poder me gusta que los ojos me queden bueno con esto un poco también como empezar a mezclar estas pequeñas cositas y hacer cosas increíbles así que déjenmelo saber déjenmelo saber y si todo dice que sí porque no porque no es que les parece así que nada amigos quedan ustedes yo no sé lo que quieran no hay ningún problema así que espero leerlos y vemos que salen sí o sea la información el conocimiento está es simplemente que le sirva así que dale me quedo acá me quedo acá viendo como como escriben como comentan como lo que dicen ojo con lo que dicen y voy a empezar a hablar voy a desvariar con lo que hablo mientras espero que ahí comentes y digas sí o no 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 tal vez no mejoras otro bueno por qué no voy a desvariar tengo ganas de variar de hecho esto podría serlo en un vivo podemos hacer unos vivos quiero ver qué opinan quiero ver quiero saber para qué usan estas herramientas yo sé que muchos usan photoshop por ejemplo para miniaturas de canales cosas de youtube pero creo que están limitando mucho el uso de estas herramientas y creo que tal vez es un poco subestimar estas herramientas creo que hay mucho para hacer el tema que bueno hay veces que uno está limitado por la computadora o por tal vez que no vio lo que es posible ser y es normal porque a mí me pasó me ha pasado y muchas veces es ver quién hace algo como para bueno decir es por ahí también y nada de mi parte por lo menos estoy descubriendo cosas que digo que increíble así que me hacen llorar una mentira nada quiero acompañarlos en esta aventura creativa y que me digan para qué lo usan y a qué se dedican qué es lo que hacen de mi parte bueno yo ya les dejé todo en los otros vídeos los comentarios en él en la parte del canal en mi sitio web que siempre los invito a que pasen y vean estoy constantemente mejorándolo y bueno nada nada quiero que me manden mensajes quiero que me digan che loco bien siempre está bueno un aliento unas palabras de aliento está bueno la mano arriba está bueno me gusta pero unas palabras de buenísimo así o bien o dale eso suma un montón pensalo vos no te gusta que te digan bien campeón bien campeona es una palmada de la espalda siempre es lindo y así como me gusta que me lo hagan a mí yo lo hago a otros porque sé que empodera motiva la fuerza y acá lo mismo esto es para ustedes o sea hoy nada día común y corriente pero acá tratamos de dar ese plus para ustedes para que su vida nuestra vida sea distinta sin nada queda que en ustedes este camino hay que transitarlos juntos así que háganmelo saber la información está disponible y es lo que quieran ustedes seguimos con lo que quieran pero se me ocurrió decir bueno por qué no probar esta herramienta también yo considero que photoshop photoshop es como mira photoshop es como un escudo para mí en cuanto si fuese una especie de arma no me imagino un guerrero tipo un espartán una cosa así el escudo es un arma de protección está esta cosa de primero es mejor la defensa que el ataque o la mejor el mejor ataque es la defensa no este tipo de cosas es es cierto en muchos sentidos yo pienso que photoshop es ataque y defensa o sea son muchas cosas es muy poderoso es muy fuerte no hay muy poderoso en el sentido de que si tenés que ir a combatir que preferís un escudo o una espada las dos cosas son buenas pero yo creo que photoshop es como un escudo porque te permite cubrirte y al mismo tiempo atacar porque con el escudo puedes agarrarlo y sea bueno no así pero se podría no utilizar como una especie de herramienta loco un glao viste con el sombrero saca de lo tiras así y termina este lastimando un poco tal vez tenga de ataque más uno más dos pero defensa tiene más diez y nada bueno me entiendes en cambio por ahí la espada que sería en este caso tal vez illustrator te permite atacar cosas hacer cosas muy interesantes pero a la hora de cubrirte estás limitado no como con la espada tratar de cubrirte es como que a menos que seas no sé de esas películas que con la espada no va como cortando la bala las balas a la mitad una cosa así pero guau te la regalo estás un poco regalado en ese sentido así que photoshop sería escudo bueno ahí y illustrator sería espada entonces sasa sasa sabor con esas herramientas se viene el poder cósmico como dice este heman no yo tengo el poder una cosa así así que nada para mí es espada y escudo y después tenemos otras herramientas no como los nuchakus y otras cosas que ya sería after effects premiere pero bueno eso ya para otro viaje otro viaje acá yo tengo el poder y quiero que tú tengas el poder yo tarzán no en serio vamos si les parece lo hacemos y si no les parece no lo hacemos adelante adelante que no pare el conocimiento vamos bueno dejo hablar listo suscríbete chau me fui